Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina Magali Sánchez de Cebucán, ahí en el municipio Sucre. Tenemos un problema de filtración en las áreas comunes y el penthouse. Pero justo el penthouse no permite acceso para la reparación. Elías te preguntan qué podemos hacer. ¿Qué pueden hacer? Busquen la ley de propiedad horizontal, vecina Magali. Porque tiene todo el derecho, la junta de condominio, la comunidad de propietarios, a que ese propietario permita el acceso, permita el ingreso. Y si no, pueden acudir a las autoridades pertinentes y en compañía de las autoridades, ejecutar ese acceso a esa vivienda. La ley de propiedad horizontal en ese aspecto es enfática. Si hay una sospecha de una filtración, de algún tipo de falla, de una situación irregular, el copropietario está en la obligación de permitir el ingreso de la junta de condominio o de las autoridades o de un plomero, de un técnico especializado que va a levantar, un informe que va a elaborar un criterio profesional. Esa copropietaria está en la obligación de dejarlos entrar. Y si no lo acepta después de esta información que han recibido, yo te recomiendo, Magali, que acudan ustedes al juez de paz, a la justicia municipal allí en el edificio Giorgio. Tú eres del municipio Sucre como yo, por eso conozco los detalles. Acude a ellos y ellos van a intervenir, van a mediar e incluso puede haber una intervención de la autoridad policial. El asunto llega a esos, si es necesario llegar a esos extremos, la fuerza de la ley, de la legislación está del lado de ustedes para que se corrija esa filtración. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!